Luego que se conociera la detención del sacerdoto Antonio Rodríguez, el ministro de Justicia y Seguridad reaccionó y aseguró que la orden de captura fue girada por la Fiscalía General de la República. Todo esto se ha hecho bajo la orden de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que ya tenían su tiempo. La Fiscalía dijo que hay elementos suficientes que implican al padre Toño en meter ilícitos a los centros penales, eso es lo que dice la Fiscalía, y la Fiscalía emitió esa orden, la policía solo tiene que cumplir. El ministro de Justicia y Seguridad no dio mayores detalles en qué centros penales el religioso habría cometido los delitos que la Fiscalía le atribuye. Aseguró que el fiscal general Luis Martínez será quien dé esa información.